...planificarse, un metamensaje también a saber planificarse y mandar el presupuesto a tiempo y mandarlo completo. Yo no entiendo que si el compañero Lía Puebla es regidor, debe tener reconocimiento porque va a levantar la mano. El compañero Lía Puebla tiene que ser como ejemplar. Y nosotros, que hemos sido varias veces miembros de la Comisión de Finanzas, por experiencia, invitamos a todos los pueblos de la regla para que discutamos las cosas, porque aquí lo que tenemos es transparencia. Y nosotros necesitamos darle esa herramienta de trabajo a la administración para que cumpla al pie de la letra. Han habido muchas violaciones y esperamos que esto se enderece. Bien decía nuestro alcalde, el licenciado Alfredo Martínez, que él va a cumplir la ley. Nosotros también le vamos a ayudar a cumplir la ley. Y vamos a estar con la ley, y seguiremos con la ley. Y es por eso que precisamente nosotros tenemos este planteamiento y tenemos esta posición. Esperamos que sea puntual con el presupuesto. Y el mensaje general del presidente es, que llegue, no me llegue la comunicación, el día que dice, que llegue el presupuesto. Que llegue el presupuesto y que lo van a hacer con tiempo. Que lo van a hacer con tiempo, porque a veces lo tienen. Lo tienen, pero a veces no se prenderon la fotocopia y se lo entregan a cargo con el agredor. Entonces no podemos aprobar cosas a ciegas. No podemos aprobarles a todo el mundo. Y les digo, que fiscalicemos, que ese es nuestro papel, que el pueblo lo dijimos para eso. Yo sé que muchas cosas no le gustan a todo el mundo. No le gustan. Pero lamentablemente, nosotros tenemos que guardar nuestros papeles. Tenemos que guardar nuestros papeles de fiscalizar y de hacer las cosas bien hechas. Nosotros tenemos todo un pueblo que le está mirando ahí. Y que no eligió. Y que no eligió. Perdón. Y que no eligió. Y yo le voy a responder a ese pueblo que me eligió. Y tengo para decirle que yo, más que nadie, porque yo soy el número uno en la institución número uno en el partido de la liberación estadounidense con mucho orgullo. Yo con voto. Con voto. Ni tengo que matar a ningún compañero para yo ser... Para yo ser... ¡Adiós! 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 ¡Fuera de orden! No, no, espera, espera. Usted no tiene que pagarme. Usted no tiene que pagarme. Usted no tiene que pagarme. Las cosas públicas yo no puedo hacer aquí. Usted no tiene que pagarme. ¿Ese no se hició? No, pero ahorita pasa. Si usted no se siente aludido, yo así me siento aludido. Ahí no lo dice un artículo que escribe un periódico de aquí del municipio. Uno no escribe ese periódico. Ajá. Entonces, tú después demanda el periódico, ¿no? Porque no lo digas. Con lo tanto. Honorable. Honorable Presidente. Que se someta al informe. Y que se rechace. Este presupuesto es a que hoy. A que hay camposiciones. Pero lo dice el periódico. Lo dice el periódico. Y yo no he matado ni nada para no llegar a esta oposición. Yo gané con mi voto. Con el apoyo del pueblo. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Vamos a darle el periódico, señores. Porque viene más cosita. Ahí está viene más cosita. Porque mi vida va a ver. Presidente.